¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maricela Arcos! Que se sopa en las caminas, toman una cervecita, que el amor, 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 que el corazón se dan la excepción. Que se sopa en las caminas, toman una cervecita, que el amor, amor, que el corazón se dan la excepción. Esos pasitos, 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 pasitos Síganos, Fernando Así me quiero engañar ¡Woo! ¡Vamos a ver la bombita! Sentimiento de un cuestión internacional ¡Ay, ay, amigo! ¡Toda la vida! ¡Salud, salud, Maru! ¿Dónde está el cariño? ¡Las Palmas!